¡Fíjate! ¡Fuera mucho los momentos malos! ¡Yo nunca tuve juguete! ¡A mí sentadlo nunca me dio regalo! ¡Yo solo tuve una guitarra sin cuento! ¡Alguien! ¡Y un micrófono de palo! ¡Ah! ¡No va a llegar! ¡Loco a mí en esta vida! ¡Llorar cuando ni lágrimas tenía! ¡Pero siempre supe que mi suerte llegaría! ¡El chamaquito del barrio! ¡La leyenda viva! Cuando no vi a Pampa el desayuno me conformaba Cuando no vi a carro caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y ven y yo pa' mi familia Y ven y yo pa' mi familia Y yo Yo Y yo Thank you Nae Y yo Thank you Nae Thank you Nae Y yo Y yo Y yo Teobre, te priado.